Dice, artículo 100, el Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica de gestión y para emitir sus resoluciones. El noveno párrafo dice, las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y por lo tanto no procede juicio ni recurso alguno en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la adscripción, ratificación y remoción de las magistradas, magistrados, juezas y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la Constitución y la ley. Debe decir, artículo 100, el Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica de gestión y para emitir sus resoluciones. El noveno párrafo, las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y por lo tanto no procede juicio ni recurso alguno en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistradas, magistrados, juezas y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva. Y elimina un último párrafo que dice, en contra de la designación de magistradas, magistrados, juezas y jueces, no procede recurso alguno, pero los resultados de los recursos de oposición podrán ser impugnados ante el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Es cuanto, señora Presidenta.